¿Qué pasa, Eurometaleros? Mi nombre es Tecacha Ballantyne y soy el diseñador de European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos a gentesimo sextuagésimo segundo programa de Euronius Metal. Bien, empezamos por Suecia con el grupo de G-Metal Cosmonaut, su álbum Gravitas Death. Mace of my depression Pushing me downwards It's getting hard to breathe Alone, I carry the secret It's getting hard, regions all around Desde alemán el grupo de melodía Death Metal de Lake Virtual Axie, su álbum The Journey. Dándome Pal orbuma What an evil faculty What a push of me Brevetas me This is my information This is my ev десятio This is my reputation Konionation Your nation You have to realise my son Desde Bélgica, Grupo EPRES y Metal Discordia con su álbum DELETE TO RIDE. ¡Gracias por ver el video! Desde Italia, Grupo EPRES y Metal Discordia con su álbum DELETE TO RIDE. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Luego, desde Italia, Grupo EPRES y Metal Discordia con su álbum DELETE. ¡Gracias por ver el video! Desde Francia, Grupo EPRES y Metal Discordia con su álbum DELETE. ¡Gracias por ver el video! 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 This glow it makes me blind The beauty is so creepy and it scales me Those shadows are a blue reflection of my mood My hopes have never been so cold and empty The shadows are a blue reflection of my mood My hopes have never been so cold and empty Desde Finlandia y Grecia y el grupo de funeral Doom Metal A In In Sorrow con su álbum A Life Without Su cantante Logo Melon Su cantante Logo Melon To make you stay with me Desde Francia y el grupo de Black Metal Sorsi Manis con su álbum de Diablo Brinoise Hei posé de vos fons Sur l'esprit de l'Ecclesiastie Fais face de la puissance Tu m'entrent d'être mort Y en el final del grupo de Power Metal Sky Geyser con su álbum Call of Titanity Su cantante Heidi Balcama Nevely o'err for, what it can Keep your hope aware Take your life From the moonlight A thousand sigling stars If you are best to the past And pull the plates away Run to the highest mountain And that's in the sun como primer bonos especiales de rusia grupo de power metal kaiser y su álbum road to room, su portante basilic stemberg Y como segundo bonos especiales de Polonia, grupo de Groove Post Metal Contigion. Y aquí acabaría el programa de hoy, nos veremos en el 26º, 23º programa, con la primera parte, lanzamiento de febrero de 2020, chao.